iniciaron la sesión puntuales así que pues bien bienvenidos a este panel que hemos preparado para ustedes el día de hoy este panel es coordinado por ahí pinoa tipco y tal colombia como bien saben el panel lo hemos llamado ciencia de datos como aprender a extraer conocimiento de sus datos estaremos hablando sobre conceptos y buenas prácticas a la hora implementar inteligencia artificial machine learning y ciencia de datos hoy nos acompañan tres grandiosas mujeres catalina herrera stefania melú y monita ramírez catalina es el líder en ciencia de datos de tipo es orgullosamente colombiana también una apasionada por los datos y la analítica durante toda su carrera ha liderado soluciones de tecnología de vanguardia en múltiples verticales y se ha convertido en una evangelista en temas referentes de analítica y ciencia de datos a nivel mundial stefania es nuestra líder de analítica en haitino no sólo en los proyectos de analítica sino también líder en nuestra área de preventa stefania pues tiene una vasta experiencia diseñando soluciones innovadoras que respondan a requerimientos de nuestros clientes y lo más importante soluciones de analítica que agregan valor a los procesos de negocios para cumplir precisamente con los objetivos estratégicos que se pongan pues cada una de las compañías y mónica pues mónica es líder en ciencia de datos intacta colombia mónica cuenta con una amplia experiencia en machine learning redes neuronales inteligencia de negocios bodegas de datos y todo esto implemente aplicado a industrias como retail telecomunicaciones aseguradoras y financieras así que catalina stefanía y mónica buenos días bienvenidas buenos días daniel muchas gracias hola buenos días para todas y buenos días de nuevo para todas las personas que nos acompañan bueno entremos en materia si les parece según garner la ciencia de datos permite extraer conocimiento de los archivos de información con el fin de comprender problemas empresariales además de soportarse en capacidades analíticas y modelado para descubrir relaciones entre los datos y detectar patrones reitero esta es una descripción según garner pero bien mucha teoría así que más bien catalina porque no nos dices para ti que es ciencia de datos y nos comenzamos a salir de esa teoría precisamente si no hablemos entonces para compartirles mi pantalla y vamos a hablar un poquito de historia no pongámonos en contexto estamos hablando de que confirmas que puedes ver mi pantalla dani si correcto catalina delante estamos hablando de de inteligencia artificial pero estamos hablando de de historia no esto no es esto no es nuevo estamos hablando de que hemos tratado de representar ese conocimiento de diferentes maneras desde hace décadas no entonces hablamos de inteligencia artificial como ese desarrollo de métodos y algoritmos que permiten que las computadoras se comporten de modo inteligente pero al final lo que estamos tratando de hacer es simular esa inteligencia humana y ver cómo nos va a ayudar a resolver nuestros propios problemas la el slide que están viendo en este momento es de touring donde lo que estamos tratando de decir es que históricamente llevamos años tratando de resolver estos problemas más de cinco décadas y alan touring realísticamente era un científico de datos análogo desde hace cinco décadas que ya estaba resolviendo problemas de inteligencia artificial salvando millones de bebidas a descubriendo patrones y situaciones en los datos de una manera muy 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 tangible no estamos hablando que en el 55 ya teníamos a john mccarthy a este equipo de personas en la conferencia de armut donde prácticamente se definió se entendió que era el conocimiento de art inteligencia artificial lo que significa pero también estaban muy enfocados en esa simulación de la inteligencia humana cuando yo pienso que los ejemplos más tangibles especialmente en el mundo de los negocios son aumentando esa inteligencia humana no como nos va a ayudar a esto cómo vamos a utilizarlo dentro del negocio como para qué me sirve a mí no para qué le sirve a mi negocio es muy chévere toda esa matemática toda esta estadística pero pero como la consumo yo dentro del contexto de mi negocio no entonces un mejor enfoque es en lugar de imitar inteligencia humana debemos es complementar la inteligencia humana y pues realmente tenemos una historia impresionante llevamos décadas tratando de imitar esta esta inteligencia humana no entonces esto es como una línea de tiempo para que nos dé un poquito de perspectiva estamos hablando desde los 50 y estamos hablando de una cantidad de eventos históricamente que nos han medido a aumentar esa inteligencia y a complementarla con lo que podemos presentar hoy con lo que es machine learning dentro del concepto de inteligencia artificial entonces yo diría que lo más importante de resaltar para comenzar es que inteligencia artificial es una herramienta es una herramienta que viene utilizada que bien programada nos va a ayudar en el contexto del negocio no estamos hablando de un conjunto de inteligencia artificial es ayudándonos a simular y aumentar esa esa forma como la máquina nos está ayudando a procesar información nos está ayudando a procesar esos datos para entender qué hacer con esos datos y cómo los podemos utilizar dentro del contexto del negocio a dani ok gracias gracias catalina bien interesante y yo considero que todos nosotros estamos en contacto permanente con machine learning con estamos con inteligencia artificial cuando hablamos o aplicó activamos más bien nuestros smartphone ways spotify netflix pues estamos poniendo machine learning a digamos en el buen sentido a rodar así que mónica háblanos un poquito más de machine learning porque se llama así que es machine learning claro que sí digamos que cuando cuando uno escucha hablar de machine learning o en español lo que sería el aprendizaje de máquina que ahora en la parte técnica decimos que las máquinas aprenden uno se imagina o esto como una cosa futurista apocalíptica que las robots se van a tomar el mundo y no esto no no es no es así cuando decimos que las máquinas aprenden queremos decir que estamos utilizando ese poder de cómputo que ahora tenemos ahora hay muchísimas máquinas que pueden procesar muchísimos datos al tiempo y vamos a utilizar ese poder de cómputo para encontrar patrones en los datos para encontrar tendencias que estamos asumiendo que el comportamiento de mis clientes se tiende a pues tiene una tendencia o el comportamiento tiene ciertos ciertos patrones entonces yo voy a utilizar la información histórica y se la voy a dar al computador para que el computador encuentre esos patrones esas tendencias voy a compartirles un ejemplo listo entonces por poner un ejemplo en la en la programación tradicional que hacíamos teníamos una entrada de datos con un set de datos muy grande nosotros o bueno los expertos de negocio definían cuáles eran esas reglas y en base a esas reglas teníamos no voy a poner el ejemplo de un banco como definí un banco si me da un préstamo o no son los expertos de negocio los que ponían los las reglas tenían mis datos personales y decían bueno esta persona tiene menos de x edad y gana más de sueldo de acuerdo a eso esas personas decidían si a mí me daban un préstamo o no o definían cuál es mi riesgo crediticio para él que estamos haciendo ahora que ahora tienen tanta información mía mi historial de crediticio mi historial con otros bancos de pronto data de redes sociales cuál ha sido mi comportamiento en compras ese va a seguir siendo el input y ahora hay tantas tantos datos que la máquina es la que va a empezar a encontrar esos patrones cómo me he comportado yo cómo se ha comportado la gente con patrón características similares a mí y cómo esas personas que han se han comportado con el banco efectivamente pagaron sus créditos o fallaron en el crédito o simplemente tuvieron un proceso de churn se fueron del banco para saber realmente cuál fue la salida y en base a esa salida la máquina lo que va a hacer es encontrar esas reglas encontrar esos patrones puede que la máquina diga no es que el límite de edad no es este que decía el experto de negocios sino por de pronto es un poco más allá entonces la máquina lo que va a hacer realmente por debajo no es nada futurista es matemática y estadística vamos a hablar de regresión líneas lineales regresiones logísticas pero mis y mis variables mis atributos son de todos esos datos que el banco en ese caso tiene en esto como decía cata no es nada nuevo no es una cosa futurista sino es algo que ya venimos usando desde hace algún tiempo por ejemplo yo me levanto por la mañana y para ir al trabajo prendo mi guays y guays me dice por dónde tengo que que está pasando por debajo que guays está analizando aunque todos los lunes a las 8 de la mañana la autopista se congestiona es mejor que tomes este camino o todos los viernes en la tarde tú ya estás acostumbrada a ir a no sé al cine cuando podíamos esta es la mejor ruta entonces guays no realmente el celular no está pensando el celular lo que está haciendo es encontrando esos patrones esas tendencias para decirme bueno si nos seguimos comportando igual tu comportamiento hoy o va a ser este otro ejemplo luego yo voy al supermercado y en el supermercado también analizan analizando información histórica para saber en dónde poner los productos a qué altura qué productos poner juntos para que la gente que ya saben que los compra pues los compre más seguido o si lo hago por internet ahora que pido un domicilio por en la página me pueden decir aunque tú estás llevando este tipo de pan la gente que compra este pan también está llevando estos otros productos o tú normalmente compras este otro producto entonces analizan toda esa información histórica cuando voy a pagar y en mi tarjeta de crédito me dicen que detectaron no es que me estén vigilando es simplemente que estoy teniendo un comportamiento distinto al que la máquina está acostumbrada a ver de mí y esto cuando llego en la noche a ver una serie netos hace lo mismo netflix me sugiere una serie que casi siempre atina me gusta mí no es que me estén vigilando es que netflix está analizando a bueno a mónica le gustan las películas de terror a mónica no le gustan las películas románticas le gustan en donde aparecen estos actores y las personas que se comportan como ella le gustan estas películas entonces es simplemente una serie no es que la máquina esté aprendiendo sino que tiene mucha información de mí la puede procesar y me puede comparar de esta manera esto funciona para hacer comparación de productos para comparación entre entre clientes entre usuarios nosotros trabajamos por ejemplo en un proyecto en el que hicimos comparación entre entre máquinas era un un cliente que proveía servicios de hosting de bases de datos de de diferentes servicios en servidores que obviamente tienen que estar que prendidos 24 7 y tienen que estar muy pendientes de sus acuerdos de niveles de servicio que hicimos nosotros analizar en la información histórica de todas esas máquinas y decir oiga mire esta máquina siempre a final de mes se le dispara la capacidad en disco porque porque es una máquina de pronto de backup mensual oiga mire esta máquina que se comporta como todas a las que se le está subiendo la memoria le va a fallar en dos días se no hace nada entonces esto me ayuda a que ellos empezaron a tener temas de mantenimientos preventivos y empezará a mirar si si va a pasar algo malo pues evitar que pase y eso es el valor de negocio que queda en el machine learning hoy en día gracias gracias de mónica cuando hablamos de machine learning sin duda sin duda alguna pues tenemos múltiples beneficios en nuestra vida diaria automatización de procesos mejoran la relación y la satisfacción del cliente que es bien importante y claro ésta nos facilita la vida estefanía siguiendo en materia háblanos un poco sobre el concepto de ciencia de datos por favor listo hola buenos días para todos me escuchan bien si este país listo dos para entender un poquito de que se trata todo este cuento de ciencia de datos lo primero que hay que decir es que es un enfoque multidisciplinar que quiere decir que combinamos estadística con matemáticas con analítica e incluso con un storytelling para extraer valor de los datos cierto para poder enfrentar esos retos de negocio para responder preguntas de negocio pero también para poder contar historias que transmitan insights accionables que nos permitan tomar decisiones y esas decisiones ya no son es porque siempre en esta empresa lo hacemos así o por por la intuición sino que son decisiones sólidas basadas en información entonces que hacemos combinamos tanto componentes de negocio que es lo más importante con también herramientas técnicas que nos permiten capturar integrar modelar y al final presentar todos esos datos normalmente las iniciativas de data science recaen en tres grandes grupos el primero es el de excelencia operativa el segundo es el de confianza con el cliente y el tercero es el de reinvención del negocio como pues detectando oportunidades o prediciendo con confianza oportunidades y mitigando también riesgos yo por ejemplo le puedo brindar a mi cliente un servicio proactivo recomendando el producto o servicio en un momento corto turno al costo apropiado estrategias de cross-sell de upsell detección de fallas de tiempo para evitar sobre costos futuros también gestión por ejemplo de incidencias inventario en tiempo real gestión logística en tiempo real por cas pronósticos definición de variables para un determinado resultado optimización de precios en fin tenemos gran variedad de casos de uso en data science y como apunte final para que todos sonrían un poquito también hardware business preview dice que la profesión más sexy decidió el que uno entonces en general es como en el espectro de ellas gracias estefanía este panel digamos que fue inspirado en un white paper bien interesante de tipo se llama nueve pasos para un exitoso machine learning se los vamos a compartir junto con la grabación de este webinario este panel y este white paper pues se centra en 13 aspectos fundamentales a la hora de hacer machine learning personas procesos y tecnología comencemos a hablar de personas y catalina que consideras o más bien cuál es el tipo de habilidades que debe tener un equipo de ciencia de datos sí y bueno realmente es un proceso histórico no llevamos cuántos años haciendo lo que se llama la transformación digital que no es más que entender que lo más importante de todos son los datos el principio de todos son los datos tenemos que entender que representar nuestro negocio de manera digital es paso uno pero también la madurez natural de ese equipo que está recibiendo esos datos y que está analizando esos datos no entonces la ciencia de datos es como la evolución de las personas que empezaron con la analítica entonces lo que yo he visto es que el primer paso es entendamos de dónde vienen las variables y los datos que nos están afectando en un caso específico de negocio no cierto por ejemplo los bancos mónica mencionaba los bancos mencionaba las categorías que analizamos cuando estamos decidiendo si le vamos a dar crédito a alguien o no a la final lo que estamos haciendo ahí es que todas esas son variables y las variables están digitalizadas o sea que a la larga lo que estamos haciendo es sol resolviendo los problemas tradicionales pero de una manera digital entonces ahora tenemos la información digitalizada y la tenemos que procesar entonces qué hay que hacer número uno traer los datos entonces qué tipo de equipo tengo que tener para traer los datos bueno tengo que tener a alguien que sepa cómo conectar fuentes de información a b c y d esas fuentes de información pueden ser en premisas lo que son las clásicas sql es oracles y todo ese tipo de bases de información y bases de datos muchos de nuestros clientes están transformando a la nube y están teniendo informaciones en datos e información que vienen de la nube y de bases de datos de la nube obtenemos sistemas híbridos entonces cuáles son las habilidades de ese equipo el equipo tiene que tener primero la capacidad de recibir esos datos segundo la capacidad de entender o de hacer algo con esos datos no entonces muchas veces nos toca transformar esos datos nos toca limpiar esos datos la mayoría de veces los datos son un desastre y no están limpios y no tenemos convención de nombres y tenemos mayúsculas y minúsculas y rayitas en la mitad y no rayitas en la mitad y no tuvimos convención de cuando estábamos recibiendo esos datos y demás entonces el equipo comienza a transformarse en esas habilidades que son necesarias para hacer algo con esos datos no es cierto entonces vas a tener diferentes personas con diferentes habilidades que intervienen en la organización pero también tienen que interactuar no porque vas a tener los analistas vas a tener los integradores vas a tener los que están conectando esas fuentes de información en lugar de los silos no porque muchas veces un problema de negocio va a tener varias variables y esas variables van a estar conectadas a diferentes fuentes de información no necesariamente a una sola base de datos no es cierto volvamos al caso del banco entonces por un lado tienes la información del cliente pero por el otro lado tienes la información de la sucursal por el otro lado tienes la información a nivel nacional y todas esas son bases de datos distintas y para poder decir algo con respecto a esos datos tienes que tener esa información centralizada tiene que estar limpia tienes que tener una forma de gobernar quién tiene acceso a esos datos y quién no entonces el equipo se empieza a complementar con diferentes habilidades donde tienes los desarrolladores los científicos de datos quienes no codifican pero entienden la estadística y la analítica que se les está aplicando a esos datos y tienes otras necesidades que puede ser por ejemplo cómo vas a consumir esa información y qué tipo de aplicaciones vas a tener como interfaz de usuario no entonces quién me está creando el modelo es el analistas al científico de datos a dónde lo estamos aplicando lo estamos aplicando en algo que ya está listo para estar en producción o lo tenemos todavía en un servidor de desarrollo donde sólo un porcentaje del equipo tiene acceso en este momento antes de que esté confirmado verificado y aprobado a que sea un deployment a nivel de producción tenemos que entender que vamos a trabajar con diferentes lenguajes de programación que vamos a consumir modelos que vienen empacados de diferentes maneras puede ser un pmm l puede ser un sql pueden ser procedimientos almacenados en sense en java en map reduce en lo que necesite consumir ese modelo pero a la larga el objetivo es poder accionar no poder tomar decisiones con ese modelo entonces qué hago con esos parámetros donde los voy a aplicar quienes interfieren con esos parámetros y a quienes les vamos a dar información para que para que esas personas puedan dar feedback y puedan dar opinión respecto a lo que está diciendo los datos y la analítica no porque a la final esto tiene que ser consistente con mi negocio no tiene que mi negocio es el que está representado ahí y los expertos de mi negocio tienen que coincidir con este soporte de sí definitivamente los datos me están mostrando a b y c y tiene todo el sentido al mundo yo he visto esto por los últimos 20 años sino que ahora está representado digitalmente y ahora me está ayudando y me está complementando y lo estamos procesando en big data o sea que no estoy hablando sólo de los datos de una sucursal sino de todas las sucursales que tenga y tengo más información para tomar mejores decisiones no es como cuando se nos abre el la visión 360 grados no estamos hablando de una sola fuente de información sino que estamos hablando de todas las variables que me afectan ese caso de uso del que estamos hablando entonces muchas diferentes habilidades que se han ido transformando y pero a la larga lo que necesito hacer es consumir esa información y estar segura de que tengo una plataforma que me va a ayudar a escalar ese modelo y que vamos a poder incluir a las diferentes personas del equipo que son importantes cuando estamos hablando de un flujo de ciencia de datos o de machine learning no estamos hablemos de la importancia del SMI y de los procesos Dani no sé si quieras a introducir ese tema a continuación claro claro que si Catalina muchas gracias habilidades definitivamente bien bien interesantes y bien importantes que debe tener un científico de datos es un momento también si están de acuerdo les voy a poner en pantalla una pequeña encuesta con el objetivo de entender un poco en cuál nivel de maduraza analítica consideran ustedes que su compañía se se encuentra bien importante como para ir visualizando un poco en qué en qué nivel se encuentra como les decía este este panel fue inspirado más bien en white paper de tipo y hemos hablado precisamente las capacidades y las habilidades de un científico de datos ahora entremos a hablar un poco sobre procesos que es precisamente realizar las preguntas correctas e impugnir algoritmos en todos lados y mónica háblanos un poco entonces entrando ya en este en el campo de procesos sobre SME sobre la importancia precisamente claro es que es que lo que lo que tú decías de que las personas son importantes digamos no estamos hablando únicamente de que el equipo de trabajo de los científicos de datos los expertos de negocio que como tú dices son los que hacen las preguntas de negocio también son muy importantes el machine learning y los modelos de inteligencia artificial son aplicables en todo tipo de negocios en banca en retail en medicina no sé en aseguradoras en cualquier cualquier tipo de negocio es aplicable esta tecnología eso no quiere decir que yo como científica de datos tenga que saber de todos estos temas porque tengo que saber cómo solucionar todos los problemas del mundo para eso yo necesito al experto de negocio el experto de negocio es el que sabe que le da valor a su negocio yo como experta en tecnología te puedo decir que se puede hacer hasta dónde podemos llegar te puedo hablar de reconocimiento de imagen te puedo hablar de chatbots te puedo hablar de predicción de muchas cosas pero es él el experto de negocio del el subject matter expert el que me va a decir bueno esto sí me sirve o esto no me sirve esto sí me está dando valor de negocio o no entonces ellos son los que saben cuál es la necesidad de su negocio ellos son los que saben que les está doliendo por ejemplo nosotros en tal desarrollamos un un modelo de reconocimiento de imagen en el que abril ya que entramos en todo el tema de la pandemia detectamos si una persona tiene el tapabocas o no si está la gente distanciada o no y si tuvo mucho impacto a nivel social pero ya a nivel de negocio muchos clientes me decían mire está buenísima la solución pero ese no es mi cor de negocio por ejemplo una constructora me decía chévere saber si tienen tapabocas o no pero esto me sirve de aquí a un año esperemos que no sea más qué hago yo después yo necesito saber si la gente tiene puesto el casco si la gente tiene puesta sus botas si la gente tiene puesto su arnés de seguridad entonces nosotros les mostramos que se puede hacer ellos dicen uy está buenísimo pero apliquémoslo por este otro lado que realmente es mi dolor de negocio los expertos de negocio son los que saben cuál es la necesidad saben qué es lo que les está doliendo conocen sus datos porque cada base de datos de cada empresa es distinta entonces nosotros llegamos y nos tienen que explicar no solamente ponernos en contexto de cómo funciona el negocio sino cómo están organizados los datos en meses en ese negocio en particular si manejan bases de datos si manejan si es relacional o no si están en la nube si están manejando algo más pequeño como archivos en excel con todo esto se podemos modelar pero lo primero que tenemos que hacer es conocer el negocio conocer los datos y en y ahí siempre podemos empezar a trabajar en cuanto a tecnología que otra cosa de proceso es importante los expertos de negocio son los que me van a ayudar a evaluar esos descubrimientos que yo estoy haciendo como les contaba yo le estoy dando mucha información histórica a un computador para que encuentre esos patrones y volviendo al tema del banco el modelo yo puedo hacer un modelo muy sofisticado que me diga mire la variable más importante en el modelo de riesgo crediticio es el sueldo de la persona el experto de negocio me va a decir mire usted descubrió que el agua moja y puede usar toda la tecnología del mundo y puede usar el modelo más sofisticado de inteligencia artificial pero usted descubrió algo que yo ya sé entonces es ese trabajo en equipo el que me va a ayudar a aplicar bien la tecnología a aplicar a resolver realmente los problemas de negocio que le da valor al negocio para tomar decisiones más inteligentes dentro de cada una de las empresas gracias muchas gracias de mónica no sé catalina precisamente con lo que nos acaba de mencionar mónica y hay un punto bien importante que les quiero mencionar con base en la encuesta que les acabo de poner en pantalla y es cerca del 80 por ciento de las de las participantes dice que su empresa está en un nivel descriptivo tenemos todo por hacer tenemos todo por descubrir así que como bien les decíamos en este a la invitación de este panel si estás digamos o tienes requerimientos y necesidades de negocios en ciencia de datos precisamente este panel es para ti entonces háblanos un poco catalina precisamente sobre esa madurez a la cual debemos de llegar realmente decir y es lo que quiero es como complementar un poquito porque mónica mónica mencionó el smi que es el subject matter experta que es clave yo creo que aquí las dos conclusiones clave la número uno ciencia de datos no es magia y no es que uno llegue y pongo un algoritmo y solución el mundo sino que es un proceso y es un proceso que está constantemente mejorando y para que esté constantemente mejorando yo tengo que estar constantemente entendiendo si el modelo se está aproximando más y más a lo que representa mi caso de uso en este momento estoy mostrando lo que garner llama hyperconverged analytics que es esta descripción no las organizaciones necesitan ser capaces de colaborar en un equipo interdisciplinario de ciencia de datos necesitamos que los ingenieros de datos los desarrolladores los científicos de datos ciudadanos puede que tengas personas dentro dentro del equipo que tienen habilidades de programación y que saben r python y demás vamos a hablar un poquito de eso más adelante pero por el otro lado puede que no puede que tengas una persona que es estadística o que entienda de analítica y que no necesariamente tenga todas las habilidades de programación pero que todavía igual eso no lo limite para aplicar un algoritmo o una solución estadística o descriptiva dentro de esos datos entonces todos estos roles y todas esas habilidades es lo que garner llama el hyperconverged analytics es prácticamente esa combinación que te está diciendo mira ciencia de datos es tiene que tener un equipo y tienes que tener un equipo interdisciplinario y tengo que entender muy bien del negocio pero al mismo tiempo tengo que entender muy bien cómo representar ese esa pregunta del negocio tiene que estar representada digitalmente cada variable de ese caso de uso tiene que estar representada digitalmente tengo que tener esa información primero para yo poder es como lo que llaman aquí el digital twin no tengo que entender mi negocio paso a paso digitalmente cómo se ve una falla cómo se ve un cómo se ve un fraude si estamos hablando del banco cómo se ve ese fraude representado digitalmente y cómo puedo entender eso y escribir un algoritmo o escribir una serie de condiciones para poder utilizar esa representación y para poder apuntarle a lo que quiero apuntarle desde el punto de vista del caso de uso de negocio entonces estamos hablando de esa evolución de la analítica y estamos hablando de la analítica descriptiva y prescriptiva pero a la larga lo que hacemos es es una evolución natural donde lo primero que tengo que hacer es evaluar esos datos entender cómo se ve mi negocio de esa manera digital y después es esa interacción con ese equipo que me ayuda a mejorar ya me y a escalar esa respuesta y a entender cómo voy a dónde voy a meter ese algoritmo de machine learning a qué proceso se lo voy a a implementar y cómo me está afectando a eso mi mi negocio específicamente gracias muchas gracias de catalina definitivamente no es magia como lo decíamos al inicio la ciencia de datos es un proceso que se va madurando con el tiempo y bien importante digamos que el punto de partida son las preguntas de negocio los retos de negocio cuáles son estas necesidades de los usuarios precisamente finales este manía háblanos un poco sobre la evolución de la analítica aplicada en la última década por favor listo voy a compartir mi pantalla me confirman por cuando la pueden ver creo que ya sí no no todavía no ahora sí ahora sí listo buenísimo entonces para responder esa pregunta primero quiero que entendamos el ciclo de día de los proyectos de ir a sainz cierto cómo se desmenuza en digamos este tipo de iniciativas en pasitos entonces quiero hacer claro que lo más importante como lo hemos mencionado es que empezamos con el negocio y también terminamos con el negocio cierto es lo más importante en este primer paso lo que hacemos es empaparnos de todo el contexto de negocio de cuáles son los requerimientos cuáles son las necesidades cuáles son los retos del negocio que es lo que justamente rodea esas necesidades y cuál es el ecosistema y todo lo que influencia esas preguntas de negocio por supuesto también es parte del equipo cuestionar y también empezar a sensibilizar cuáles son las mejores preguntas para responder no solamente se trata de definir una sino sensibilizarnos de bueno cuál es la idea base en los datos que nosotros tenemos y con base en los requerimientos justamente del negocio ahora bien otro punto importante también dentro de este primer paso es establecer los criterios de éxito del proyecto a qué me refiero que si por ejemplo yo quiero reducir el chón de mi empresa en un tanto porcentaje después de la implementación porque le ofrezco mejores ofertas a mi gente pues bueno tengo que establecer ese criterio normalmente de acuerdo al acrónimo de smart el que normalmente utilizamos para definir los objetivos no solamente es el hecho que quiero reducir el chón sino que por ejemplo también lo quiero reducir en los usuarios que llevan inactivos cuatro semanas que quiero reducirlo por ejemplo en un 25 por ciento y que mi baseline o que mi estado actual en este momento es del 60 por ciento el 60 por ciento de mis clientes recaen en ese grupo de clientes como ya tengo mi criterio de éxito definido pues una vez yo termine la implementación puedo empezar a evaluar qué tan exitoso o no oye o esta iniciativa claro cuál es el objetivo cierto de mi proyecto cuál es el enfoque puedo seguir con la siguiente parte que es todo el tema de los datos aquí mi principal meta es entregar un dataset que uno sea de calidad y todo esté limpio para eso pues por supuesto tengo que capturar la información limpiarla transformarla enriquecerla integrarla y preparar este dataset de entrega cierto durante esta etapa lo que hacemos es entender qué tan fuerte es esa relación qué tan fuerte es esa conexión entre mis datos y también los resultados del módulo que está y por supuesto explorar la información para entender digamos cuál es el comportamiento intrínseco de esos datos listo aquí también definimos si por ejemplo vamos a tener arquitectura nube o un premio si voy a cargar los datos en tiempo real porque realmente el negocio lo necesita o si puedo tener ventanas de tiempo para hacer la actualización o si voy a tener por ejemplo un entorno híbrido cuál es mi pipeline en fin aquí en este segundo parte lo que hago es definir toda esa arquitectura y la limpieza y esos datos para luego pasar al tercer paso y cuál es el tercer paso pues ya empezar a modelar con esa información normalmente la primera digamos la primera tarea de modelamiento es un tema de ingeniería de características y qué hacemos aquí aquí agregamos o transformamos pitchers a partir de los datos procesados para que para facilitar el entrenamiento del modelo si yo quiero entender qué es lo que está influenciando mi modelo cómo se relacionan los pitchers entre sí pero también cómo voy a utilizar esos pitchers con mis algoritmos de mis algoritmos vale luego qué hacemos pues tomamos el data set lo repartimos en el de entrenamiento y en el de evaluación siempre en el de entrenamiento construido mis modelos mis algoritmos etcétera y en el de evaluación pues empieza a ser la validación de los resultados a comparar cuáles son las diferencias entre los diferentes métodos que yo aplique y esta evaluación no solamente puede estar basada en la precisión cierto en un modelo 99% preciso poco probable sino también en otros aspectos porque por ejemplo el modelo del millón de dólares de netflix cierto que tenga una precisión altísima nunca salió a producción y por qué no salió a producción que tenía una extrema complejidad que significaba unos costos altísimos de ingeniería salió una producción con un modelo que tenía una precisión menor y que digamos tenga un balance con los otros aspectos y cuáles son esos otros aspectos para hacer la evaluación de un modelo precisión como ya lo mencionamos pero también qué tan complejo es mi modelo pero también en la estabilidad del modelo y muy importante la interpretabilidad para el negocio de un modelo los combates en esas cuatro características o criterios yo puedo definir bueno con este método es que voy a salir a producción y cuando hago el despliegue salgo a producción pues termino con el siguiente como habíamos mencionado pero esta parte no es menos importante porque yo tengo que definir bueno y como mi cliente como un cliente de negocio va a consumir esos resultados va a consumir esos entregables va a ser a través de un tablero lo van a volver en una aplicación empresarial van breve lo por ejemplo no sé en un aplicativo de usuario final en fin hay varias formas pero yo tengo que garantizar que estoy telling que contando a mi cliente de los resultados dice que los pueda leer que los puede interpretar que los puede analizar que pueda tomar decisiones fácilmente con base en esos resultados ahora bien no es que la historia termine aquí entonces ya se acabó el ciclo de vida no por supuesto los modelos van a degradarse en calidad ¿por qué? porque nosotros los clientes cambiamos el mercado cambia la competencia cambia los productos que estoy manufacturando también los servicios que ofrezco también entonces este modelo no puede ser eterno tengo que como negocio definir si va a tener por ejemplo una estrategia en tiempo real que va a tener un champion y varios modelos challenger que van a retar ese champion en términos de los criterios que ya vimos que es posible que lo reemplacen o si va a ser en una ventana o punto que yo voy a actualizar mi modelo para garantizar pues como ya vimos los criterios de selección de ese método en términos generales esto es lo que normalmente seguimos para justamente pues ese ciclo de vida de los proyectos ¿vale? Estefanía muchas gracias ya hemos venido hablando entonces de personas Estefanía nos acaba de hablar claramente de procesos y ahora comencemos a hablar de tecnología y acá Catalina el open source juega un papel bien importante ¿cómo se utiliza precisamente open source en la implementación de machine learning? Ya es un tema muy importante porque open source bueno hablemos de lenguajes de programación y hablemos de diferentes lenguajes de programación que son supremamente populares dentro de la comunidad de científicos de datos especialmente por ejemplo lenguajes como R y Python y Scala y demás a la larga lo que estamos haciendo es utilizando estos lenguajes que están disponibles para son abiertos están disponibles para el público y que tienen comunidades emergentes donde se están creando librerías y paquetes que son rehusables entonces hay mucho de estos algoritmos que ya están prácticamente empaquetados en una librería donde un analista puede utilizar muchos de estos paquetes dentro de su propio análisis y lo que hay que tener en cuenta aquí es en cuanto a la tecnología ¿cómo voy a consumir esto? ¿cómo va a ser parte de mi flujo? ¿cómo voy a asegurar que tengo el algoritmo correcto? ¿qué pasa si el algoritmo que utilicé causó algo negativo en un futuro? un ejemplo muy muy rápido hace 20 años en un hospital de los Estados Unidos muy popular en cuanto a educación muchos aplicantes querían ser parte de este programa y este un ingeniero y escribió un algoritmo que les iba a ayudar en el proceso de admisión y el proceso de admisión estaba siguiendo este un algoritmo creado por este un ingeniero y a la final después de 5 años alguien se sentó a preguntar oiga ¿por qué? ¿por qué tenemos solo hombres en este programa? no hay ni una sola mujer ni un solo representante afroamericano ni cero diversidad bueno pues el algoritmo era muy sencillo if then if then y todo era concentrado en lo que este un ingeniero estaba pensando y estaba describiendo en ese algoritmo entonces no tuvo en cuenta otras entradas no tuvo en cuenta diversidad y este es un ejemplo de las consecuencias que aplicar machine learning de una manera que no está embedida dentro de un equipo dentro de un flujo pues no tiene ningún sentido la idea aquí es afectar el negocio de una manera tangible de una manera positiva que yo pueda demostrar que lo que yo estoy haciendo está sirviendo ¿cómo voy a mostrar que lo que yo estoy haciendo está sirviendo? ¿cuál es mi prueba de éxito? ¿cuáles son las KPIs que quiero afectar? coge esa KPI, ingeniería al revés, ¿cuáles son las variables que necesito? ¿de qué fuentes de información viene? ¿y cómo voy a pegar todo esto junto? ¿cierto? y ahí está donde vienen los lenguajes de programación y donde el equipo por un lado tiene habilidades escribiendo Python, por el otro lado tiene habilidades escribiendo en R por el otro lado están consumiendo Jupyter Notebooks y ahorita vamos a hablar de eso un poco más pero al final lo que yo necesito es poder integrar todo esto con la tecnología ¿no? ¿de dónde vienen esos datos? ¿cómo los voy a gobernar? ¿cómo los voy a transformar? ¿cómo los voy a limpiar? ¿dónde voy a incorporar ese lenguaje de programación? ¿a dónde le voy a meter ese algoritmo? ¿y cómo voy a cambiar esos parámetros de ese modelo? ¿quién le va a cambiar esos parámetros a ese modelo? ¿qué voy a gobernar como parte de ese algoritmo? y a la final ¿cómo voy a darle este algoritmo al negocio para yo poder mostrar que sí me está afectando la KPI ¿no? entonces muchos lenguajes de programación diferentes si hablemos de los más comunes, Mónica ¿quieres hablar de Python? hablemos un poquito de los Jupyter Notebooks que son ahora tan populares sí, sí, como tú lo dices hay muchos lenguajes de programación en los que se puede hacer Machine Learning uno tiene que de pronto conocer la matemática, la estadística, la algoritmia que hay por debajo y ya de ahí lo puedes programar en distintos lenguajes pero ¿qué pasa? podríamos trabajar en un Scala, en un Java R le gusta mucho a la gente porque tiene un frente muy estadístico, muy matemático pero ¿por qué a la gente le gusta tanto Python? y la verdad me incluyo y es lo que tú decías del open source Python es un lenguaje de programación completamente abierto y completamente me refiero a que no solamente es gratis, lo descargo y qué chévere lo puedo usar sino que la gente es muy colaborativa entonces yo puedo no solamente usarlo sino si soy un, no sé, una persona que trabaja con biología y con algoritmos genéticos, hago una librería que haga solo eso y se la puedo disponibilizar al mundo entero, puedo volverla pública para que cualquier persona la use si soy un economista, lo mismo, conozco algo de programación, hago una librería que trabaje únicamente con indicadores económicos y la disponibilizo al mundo entero entonces, y lo mismo pasa con los científicos de datos se han hecho muchísimas librerías en Python donde no solamente para hacer redes neuronales, para hacer modelos analíticos sino también para facilitarnos la vida en cuanto a preprocesamiento de datos el tema del feature engineering que hablaba Estefanía luego para el tema de visualizaciones entonces ahorita hay tantas librerías que cada vez hacen que Python sea más fácil de usar entonces es como, no sé qué fue primero ¿por qué Python es fuerte? porque tiene una comunidad muy grande ¿y por qué la comunidad es tan grande? pues porque Python es el más fuerte entonces es una cosa que nunca va a dejar de avanzar en este sentido también entonces como es el más, digamos, el más usado o el más conocido es el que más, es más fácil de sincronizar con otras herramientas por ejemplo cuando ya empecemos a hablar de cómo desplegar modelos en la nube los proveedores de nube, el primer lenguaje que están soportando es Python ¿por qué? nuevamente, porque es el más fuerte y al hacer esto, pues hacen que una gente empiece por Python su aprendizaje de ciencia de datos hay algunas nubes que se están metiendo mucho con R digamos que trabajar en procesamiento paralelo en Hadoop pues va muy de la mano con trabajar en Spark pero siempre, pues la primera opción siempre es Python y después habilitan la sincronía con estos otros lenguajes de programación en la comunidad técnica, en la comunidad de la gente digamos no tanto de marketing y de negocio sino en los que nos sentamos a escribir código hay una página que todos amamos que se llama, en un segundo les comparto ahí están viendo la pantalla Sí Listo, Stack Overflow es una página que todo programador ama es una página en la que todos cuando me salió un error que no conozco cuando necesito hacer algo que todavía no sé cómo hacer vamos a esta página porque es una comunidad muy grande de programadores de todo tipo en el que la gente es muy colaborativa haciendo y respondiendo preguntas resolviendo problemas, ayudándose mutuamente esta gente hizo, hace una encuesta todos los años en la que le preguntan a la gente bueno, usted en qué trabaja para saber cómo es su comunidad de qué edades estamos hablando en qué trabajan en qué lenguajes de programación cuánto ganan hacen preguntas de todo tipo lo que les quiero mostrar aquí particularmente es el área de tecnología bueno, la respondieron este año, febrero 65 mil personas en el área de tecnología las personas, ¿qué dicen? tecnologías más populares vemos que, bueno de primeras está en JavaScript todo el tema de desarrollo de aplicaciones de otro tipo de bases de datos pero cuando empezamos a ver lenguajes utilizados para ciencia de datos Python siempre está por encima de pronto sigue un Java de pronto más adelante vamos a encontrar dónde está R R está muy abajo es bien usado pero también está muy abajo un Julia es de los menos usados y es curioso porque los notebooks que mencionaba Cata que es los notebooks ahora son una forma de programar una interfaz de programación que me permite unir tanto código como documentación como visualizaciones todo en un mismo script que se vea muy presentable muy bonito Jupyter es una herramienta que me permite hacer esto y nació como la unión de Julia Python y R Jupyter pero en este momento el que es más usado más más usado es Python entonces por ejemplo no solamente cuál es más popular ahora cuál es la que la gente el lenguaje de programación que la gente más quiere aprender en Wanted es Python ahí sí por encima de cualquier otro independientemente de que sea para desarrollo web de que sea para bases de datos para visualización o para ciencia de datos la gente se está yendo por Python entonces es ese como esa bola que seguimos creciendo porque la comunidad es muy chévere porque es de código abierto eso alimenta a que la gente siga llegando al mismo Python de acuerdo de acuerdo Mónica yo creo que cuando hablamos de Python hablamos de comunidad de colaboración y bien importante que es un lenguaje completamente escalable y precisamente Cata cuando hablamos de una solución escalable ¿qué significa precisamente esto? Exacto entonces que Machine Learning e Inteligencia Artificial en el negocio ¿qué funciona y por qué? y ahí ya empezamos a combinar todo lo que hemos dicho ¿no es cierto? entonces los cuatro puntos más importantes el primero es empezar con el objetivo final en mente identifica ese caso de uso al que quieres afectar identifica esa KPI e identifica todas las variables que afectan esa KPI ¿no? entonces ¿de dónde vienen? ¿cuáles son las fuentes de información? ¿cuáles son las bases de datos? pueden ser de la nube pueden no ser de la nube puede ser un sistema híbrido y demás a la final lo que tienes que hacer es empoderar a tus usuarios ¿a quiénes? tus analistas ¿quiénes están revisando esta información? ¿cómo se están viendo esos outliers? ¿cómo se están viendo esas fallas? ¿cómo se está viendo esa descripción de tu negocio y lo que quieres afectar debajo de esa KPI? ¿cómo se está representando digitalmente? entonces a la final tienes que meter eso dentro de un ciclo para poder hacer mejora continua entonces cuando empoderaste a tus usuarios les diste el poder de ver estos datos y de entender patrones comportamientos dentro de esos datos diste el poder de que tus habilidades en el equipo si tienes el programador de Python o un programador de R o un programador de Scara lo que sea escribió ese algoritmo y ese algoritmo entonces te está ayudando a mejorar esa salida de ese negocio pero a la final lo que necesitas es que esa mejora sea continuamente una mejora o sea que tiene que ser parte de un flujo entonces ahí entonces ese programa que se escribió y ese algoritmo tiene que hacer un retroalimentación es el ejemplo que hablemos de Pandora por ejemplo pusieron la canción les gustó pusieron la semilla de un artista sonó una canción que nunca habían oído les gustó le dieron thumbs up le dieron esta thumbs up lo que están haciendo aquí es decirle al modelo sí lo que usted hizo está bien siga por ese lado que está aprendiendo lo que tiene que aprender este thumbs up está minimizando ese error en ese modelo entonces parte de la tecnología que se utiliza detrás de escenas es que les tenga que soportar cómo se va a escalar la solución quienes están detrás de la solución quienes van a interferir con esa solución con ese modelo en qué partes del ciclo y cómo le van a reinvertir esa salida de ese modelo al flujo para que sigamos mejorando y así podamos escalar el proceso y lo que tenemos que hacer cuando pensamos en escalar hablábamos del SMI y hablábamos de la importancia de conocer del negocio y del experto porque ciencia de datos es no magia entonces al escalar estamos diciendo tenemos que conectar las personas con la información y las personas con las personas porque el estadístico puede sentarse en su cubículo y hablar de toda la estadística del mundo pero si no tiene la entrada del experto de negocio que le está diciendo sí eso tiene todo el sentido y estamos representando digitalmente lo que mi negocio significa ahí es cuando se escala la solución ahí es cuando estoy integrando el equipo y las habilidades del equipo en algo que es tangible y que puedo afectar directamente al negocio y mostrarlo con mis KPIs muchas gracias Catalina como bien lo comentábamos hace un momento las organizaciones tienen múltiples retos de negocios múltiples necesidades por lo tanto no hay una solución única de Machine Learning háblanos un poco Mónica precisamente sobre las diferentes soluciones de Machine Learning Catalina nos comenzaba a hablar de servicios en nube háblanos un poco al respecto si la tecnología en la nube es una es algo muy chévere para trabajar los modelos de Machine Learning e Inteligencia Artificial por este tema que hablábamos de ahora estamos trabajando con un volumen de datos impresionantes ahora podemos y no solamente volumen de datos sino la velocidad en la que están llegando los datos entonces gracias a la tecnología ahora podemos tener hablar de almacenamiento ilimitado de datos de procesamiento muy rápido esto yo tradicionalmente como lo haría yo necesitaría comprar un servidor gigante el modelo no se puede quedar en mi portátil si el modelo lo va a usar tengo que tener en cuenta cuánta gente lo va a utilizar si es un banco pues de pronto muchos bancos lo van a usar o cuántas veces van a hacer una consulta si es un tema de lo que decíamos recomendaciones por internet pues la gente va a entrar a internet 24 7 entonces qué tanta gente lo va a usar qué tan seguido lo van a usar y si y si es es de pronto muy seguido si yo le voy a exigir mucho a mi modelo yo no puedo dejar el modelo en mi portátil o dejar el portátil prendido para que cualquiera se conecte la solución tradicional ¿cuál era? tener un servidor de esos armarios gigantes con muchos discos en los que yo le tenía que pagar creo que hay que pagar hasta arriendo por el sitio en donde se pone eso en el data center ahí pues necesita luz necesita temas de redundancia necesita la misma administración de la plataforma ¿qué pasa ahora con los proveedores en la nube? los proveedores en la nube tienen muchísimos servidores y estamos hablando de muchísimos en alguna parte del mundo yo no sé en dónde están pero yo simplemente aquí desde mi casa en mi portátil puedo decir señor proveedor necesito que usted me aprovisione una máquina con almacenamiento ilimitado con 256 gigas de RAM inclusive con procesamiento GPU que es un procesamiento que es una unidad de procesamiento más poderosa para analizar gráficas en el momento en el que se crezca mi modelo yo puedo decirle como decía Cata escalarlo y escalarlo sea simplemente un par de clics y ya no tengo que comprar otro servidor no tengo entonces este tema de escalamiento y de aprovisionamiento por demanda hace que este tema de implementar modelos que puede que me van tecnológicamente me vayan a exigir mucho sea muchísimo más fácil y digamos que ese perfil de administrar a las los servicios en la nube pues sea más fácil para nuestro perfil que es más de elaborar el modelo y analizar datos de acuerdo Mónica muchas gracias bueno ya nos queda poco tiempo pero para terminar quiero hacerle un par de preguntas a Estefanía bien bien importantes y es hablamos un poco como esas buenas prácticas a la hora de implementar un proyecto de ciencia de datos y por último Estefanía quiero que nos hables un poco sobre la tecnología TIPCO precisamente TIPCO es una tecnología que nos va a ayudar precisamente a orquestar todo lo que hemos venido hablando y cómo la plataforma de TIPCO Data Science nos ofrece todo un sinnúmero de opciones para poner en marcha un proyecto de Data Science Listo claro que sí entonces la primera pregunta creo que son cuatro puntos claves que vamos a tener en cuenta desde la perspectiva del proyecto la primera como ya la dijimos siempre debe empezar con la necesidad del negocio Diego Karner dice que más de la mitad de los proyectos de Data Science fallan ¿y por qué? porque empiezan con una iniciativa centrada en tecnología y no centrada en los retos de negocio entonces hay que tener mucho cuidado con ese enfoque segundo debemos también tener en cuenta que la solución debe estar integrada con el flujo de trabajo de mi usuario voy a poner un ejemplo súper rápido tenemos el redactor de Google y tenemos también Grammarly no sé si la han usado se integra rápidamente con el correo y con todo lo que estamos usando en aplicativos web entonces Grammarly lo que hace es quitar esa fricción de yo tener que ir copiar y pegar al traductor y simplemente me va mostrando las recomendaciones de gramática y de palabra pues directamente sobre lo que yo voy trabajando entonces ese segundo aspecto es muy importante el tercero hay que vender la solución internamente en la compañía incluso las mejores soluciones y los mejores modelos tienen que tener ese impulso de ventas que justamente lo democratice con todos los usuarios y con los líderes de negocio y por último creo que también es súper importante que no nos quedemos con la primera versión ¿sí? normalmente ya hicimos la primera iniciativa y listo y cerramos el ciclo no hay que seguir es una curva de madurez en la que tenemos que ir avanzando progresivamente y darle alcance en la medida de lo posible a todas las áreas de la compañía ¿vale? voy a compartir entonces cuáles son digamos el portafolio predictivo de TITCO para todos los temas de analítica ¿ve mi pantalla? sí listo primero es Spotfire Spotfire es el corazón de todo este portafolio es la herramienta que lidera en el cuadrante de Gartner con las soluciones de analítica aquí tenemos analítica embebida aumentada herramientas de inteligencia artificial de lenguaje natural podemos correr con un poderoso motor los scripts de R o de Python y todo eso dentro de un entorno completamente visual ¿no? no es simplemente una consola o este es el resultado ¿no? lo puedo integrar nativamente dentro de mis tableros y dentro de mis dashboards el segundo es Data Science que lo que me permite es operacionalizar todos los aspectos y todas las aristas de Data Science incluso tenemos componentes como AutoML y Model Ops y también tiene un componente súper importante que es colaborativo yo puedo gobernar todo mi proyecto de ir a Science todas las etapas con todos los usuarios desde una sola herramienta que es esto y por último muy importante cuando yo necesito correr mis modelos en tiempo real hacer el scoring el ranking el puntaje el resultado todo con los datos que llegan cada mili y segundo pues puedo integrar todas estas herramientas con StreamBase ¿para qué? para que los datos se reciban en tiempo real recorran los modelos en tiempo real y además también obtengan los resultados en tiempo real entonces este es el portafolio de tipo alto nivel de las capacidades predictivas gracias muchas gracias Estefanía bueno para terminar si les parece entremos en una una sección de preguntas y respuestas no sin antes les quiero dejar de nuevo en pantalla una última encuesta y bien si me los permiten para concluir los algoritmos son solo un componente de la ciencia de datos para digamos que para obtener una ventaja competitiva real necesitamos entrarnos en la orquestación de tres aspectos fundamentales que hablamos durante todo este panel y es reitero personas procesos y tecnología dentro de la organización les vamos a compartir las memorias la grabación de este panel y junto les vamos a enviar el white paper reitero en el que centramos este panel esos nueve pasos para hacer un exitoso machine learning bueno tenemos algunas preguntas y bueno la primera pregunta y Catalina si te parece nos puedes ayudar con esta y es ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado en ser un científico de datos? ¿cómo comenzar? comenzar con el principio tienen que tener acceso a datos hay muchos centros y bancos de datos a nivel mundial que están motivando a una comunidad de científicos de datos a que empiecen a trabajar con datos el principio para mí es fundamental tiene que ser un tema que te apasione tiene que ser un tema del que conozcas si vas a ver datos por primera vez si vas a tratar de hacer algo de esos datos lo primero que pasa es que es un tema con el que tienes alguna familiaridad y entiendes cómo empezar a trabajar con ese tema yo diría que definitivamente un lenguaje de programación es clave SQL sigue siendo un lenguaje muy universal y como mencionábamos Python trae mucho en la ecuación porque vienen muchas librerías en donde ya puedes reutilizar muchos de estos algoritmos sin necesidad de reinventarte pues la rueda entonces diríamos que lo primero es tener una herramienta y puedes comenzar con un framework de open source y bajarte un empezar con Python empezar con entender qué es el notebook consumir un Jupyter notebook por ejemplo visualizar un primer set de datos y ahí entonces empiezas a entender cómo se conectan los puntos y ya después enfocarte en cómo vas a pasar eso de un sandbox a un deployment en producción ya es cómo vas a escalarlo y cómo vas a asegurar que tengas todos los puntos conectados diversidad dentro de los equipos es importante yo he recibido esa pregunta en dos direcciones la primera dirección es yo como científico de datos o yo como analista cómo me vuelvo un científico de datos y ahí es donde yo evoluciono en el uso de herramientas Python integración visualización poder dar una conclusión poder mostrar qué está pasando con los datos pero también he recibido la pregunta por el otro lado hey mi equipo cómo creo yo un equipo de científicos de datos entonces sabemos que es que tienen que tener diferentes habilidades tienen que poder consumir datos de diferentes fuentes de información gobernar esos datos poner seguridad en esos datos transformarlos limpiarlos para poder consumirlos pero a la final lo que necesitamos es poder escalar diversidad en los equipos es importante tener en cuenta que es el humano detrás del científico de datos también es importante no es simplemente un resumen es el humano detrás de ciencia de datos y es la conexión con todo esto dentro del contexto del negocio siempre el contexto del negocio así es así es Catalina muchas gracias Mónica una pregunta y es ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a armar un equipo de analistas y científicos de datos? para armar un equipo parte de lo que de lo que dice Cata también es aplicable un equipo multidisciplinario ya veíamos ya hemos visto todo el proceso que hay que recorrer antes de llegar a hacer un modelo hay que obtener los datos entonces necesitamos de pronto ingenieros de datos que sean expertos en ETL en transformación de data en conexión a otras bases de datos antes de eso de pronto la arquitectura si estamos hablando de servidores en sitios si estamos hablando de temas en la nube también tener arquitectos especializados en eso de pronto una vez que tengamos el modelo como le damos valor al modelo hay que saber mostrar los datos entonces de pronto también tener ese skill de buena visualización de buena de mostrar los datos de una manera chévere gráficamente es más fácil siempre ver los resultados y tomar una decisión y otro consejo muy importante es es que le perdamos el miedo a innovar como ya vimos esto no es algo nuevo y ya se ha venido trabajando hablábamos nuevamente que el banco tiene sus expertos de negocio que tiene sus reglas y esto podría seguir siendo así pero por qué no aprovechar el potencial de las máquinas por qué no aprovechar todo esto que se podría hacer ahora con la tecnología si mucha gente nos va a decir pero es que eso yo ya no voy a hacer pero es que eso lo puedo hacer en 20 pasos pero lo puedo hacer perderle sin miedo a decir mire estamos los primeros en hacerlo en 5 o 4 casos es más fácil también no ser los primeros pero pero es perderle ese miedo a innovar gracias gracias Mónica bueno hay varias preguntas muy similares que las voy a consolidar en una y Estefanía básicamente nos están preguntando sobre casos de uso algunos proyectos exitosos cómo se ve ciencia de datos aplicada porque no nos hablas un poquito de esto como para reitero consolidar las varias preguntas que nos hacen listo claro que sí para eso voy a presentar pantalla porque indudablemente estamos hablando de analítica visualizaciones entonces qué mejor que compartirles por ejemplo este que están viendo creo que ya sí entonces en este caso lo que hicimos fue evaluar la tasa de aceptación de un producto teniendo en cuenta pues varios inputs o varias variables entonces estas soluciones en tiempo real se va actualizando cada 10 segundos y tenemos dos modelos uno que es estático y otro dinámico el estático pues siempre va a ser el mismo el dinámico va madurando y va evolucionando a medida que tenemos más interacciones con los usuarios con los consumidores pues qué pasa si por ejemplo yo empiezo a ver esta tasa de aceptación que como ven se va moviendo cada cierto tiempo es claro que iniciaron en un porcentaje muy similar pero qué pasa que en el tiempo el estático se va degradando cierto incluso hasta llegar a una tasa de aceptación del 10% y esto pasó en más o menos 40 segundos y qué pasa al final con el dinámico con el que va madurando o arretando al que ya se amplió etcétera pues que incluso llegamos a tasas de aceptación del 86% ahora bien cómo se traduce eso en valor cierto en la utilidad pues aquí tenemos claramente la utilidad los que empiezan en una cifra muy similar pero claramente el que es estático pues se va degradando incluso llegar a estas cifras negativas qué pasa con el dinámico pues todo lo contrario tenemos cifras positivas superiores a las que teníamos en el inicio pues vamos a terminar con cifras negativas la utilidad para el modelito que es dinámico pues va a ser muy positivo y aquí tenemos los indicadores o los drivers que justamente apalancaron estos resultados son diferentes en el modelo estático y en el modelo dinámico como les digo este modelo en tiempo real va actualizándose va cambiando y va consumiendo la información cada 10 segundos ok ahora bien cómo se ve también este tipo de soluciones si yo no adelante qué pena es cortico ya entonces esta última parte lo que representa es la red ¿cierto? de esos drivers justamente es claro que cambia la estructura es claro que cambia el tamaño y la importancia de cada uno de estos puntos y las conexiones y las relaciones entre ellos este es el del estático y este es el del dinámico entonces así para darles una breve de bocas pequeño de cuáles son ya materializados este tipo de iniciativas dentro de un par de tableros ok vale gracias pero nos hemos pasado algunos minutos hay algunas otras preguntas que nos han dejado en el panel sin embargo les pongo en pantalla nuestros datos de contacto estaremos muy atentos en poder apoyarlos con sus iniciativas de ciencia de datos no me resta sino agradecerle a Catalina Mónica Estefanía muchas gracias por acompañarnos el día de hoy un placer Dani gracias a todos y bueno es muy lindo ver a una comunidad creciendo y aplicando todos estos conocimientos en cosas productivas gracias gracias Cata Mónica igual para ti muchas gracias Estefanía muchas gracias y a todos pues bien un feliz día y nos esperamos seguramente el próximo año estaremos haciendo más paneles más webinarios como este y espero nos puedan acompañar un feliz día y muchas gracias para todos gracias buen día buen día